La Paz Estamos en la plaza más antigua de toda Granada. Es Plaza Nueva. Concretamente tenemos detrás el Palacio de la Cancillería. Construido por orden de Carlos I entre 1531 y 1587. Y es el primer edificio que se construyó en España para albergar un tribunal de justicia. Las lágrimas me subían a los ojos y no eran lágrimas de pesar ni de alegría. Eran de plenitud, de vida silenciosa y oculta por estar en Granada. No estudia música, pero sí es clásica. ¿Sabes qué carrera es? Sergio, por fin. Ya estamos aquí. Sí. Cuéntame, ¿por qué Granada? ¿Qué haces aquí en Granada? Pues porque mis otras opciones, las otras opciones que tenía no me terminaban de gustar. Sí. Y yo ya tenía conocidos que habían estudiado aquí, había estado aquí varias veces. Y la verdad es que me gustaba mucho la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué escogiste para estudiar? Filología clásica. Y bien, cuéntanos un poco porque, para quien no sepa, ¿qué es la filología clásica? Vale. Pues básicamente latín y griego. Y al ser una filología, pues sus distintas literaturas, la traducción de textos en latín y griego y historia también. Claro, todo relacionado con el latín y el griego. ¿No se toca otra romanía más? No. Bueno, en el primer curso, pero se toca como generalizado. Sí. Y bueno, también da un idioma moderno. Yo estudio italiano. Y sí, pero es básicamente eso. Claro, porque será complicado no solo entrar, sino luego también, una vez que sales, encontrar aquí en España un trabajo que sea digno, ¿no? En cuanto a la filología clásica. Sí, es muy difícil y solo tienes dos opciones. Y es la docencia o la investigación. Y claro. Si no quieres ninguna de las dos cosas, no trabajas de lo tuyo. No. Claro, eso realmente sería un buen primer paso antes de entrar en la carrera. Sí, pero... Y encima, las dos salidas principales que tienes no son muy accesibles, porque una investigación en la universidad... Es muy complicado entrar en la universidad. Es muy complicado investigar en la universidad. Y la docencia, pues muchas plazas de profesores de griego o latín no hay. Claro, sí, porque si mal no recuerdo yo, que estudié en el Camoens, no sé si habría uno o dos profesores de latín y de griego... No, no, no hay mucho. Y el instituto era grande. Sí. A mí, yo igual, yo tenía una profesora y me daba latín y griego y todo. Y eso era profesor para todo el instituto. Sí, sí, sí. Porque puede entrar cualquier persona en esa carrera. Bueno, cualquier persona tampoco, ¿no? Sí, sí, cualquier persona. ¿Sí? Sí, porque... Sí, sí, tiene una nota de corte muy, muy baja y prácticamente no tiene. Quizás por el hecho de que tiene poca salida después en laborales, ¿no? Es más bien por la demanda, ¿no? O sea, no hay mucha gente que estudie eso. Y la gente que la empieza no suele terminarla. Entonces, Sergio, ¿crees que Granada es una buena universidad? Ya no solamente en cuanto a la filología clásica, sino en cuanto a la vida que puede llevar aquí como universitario. La vida que se puede llevar aquí de universitario es muy buena. Con respecto a la UGR, a la Universidad de Granada. Sí, con respecto a la UGR. La vida. Sí. Luego, la institución es otra cosa. Claro. Sí. Pero la vida, sí. Es una ciudad en la que hay mucha gente. Siempre hay gente nueva. No sé. Claro, te da pie... Es muy atractiva. Te da pie a que siempre que eres universitario tienes tu clase de compañeros que estudian lo mismo que tú. Eso que eras que no, ya te montas un buen grupo, ¿no? Sí, sí. Y luego, también, ¿tú estudias en la facultad de...? Filosofía y Letras. Claro. Y esa facultad es de las más grandes que hay en Granada. Sí, porque es la que más grados tiene. Sí. Claro. Y de toda la universidad. Porque allí tenéis filosofía y de letras tenéis... Pues toda la filología, literatura e historia. Historia, historia del arte. Que podremos haber subido al campus de Cartuja, que es donde está la facultad, pero hemos preferido venir aquí al Paseo de los Tristes que es más bonito. Sí. La cartuja no está bonita. Pero bueno, es buena zona también para los estudiantes. Un campus muy grande universitario que tenemos aquí en Granada. Y Sergio, entonces, de tu carrera ya, ¿qué conclusiones podrías sacar en este tiempo que llevas allí? Porque me dijiste que llevas dos años estudiando la carrera. Sí. A ver, el primer año no fue como yo me esperaba. Sí. Y también me planteé dejarlo. Claro, porque muchos compañeros intentarían también dejarlo, ¿no? Y ya como que te meterían la idea en la cabeza. Muchos compañeros lo dejaron. Sí. Y también tengo muchos compañeros que siguen y también estuvieron a punto de dejarlo. Claro. Porque se juntan muchas cosas. Entre que sabes que es tu futuro elaborar, no está muy claro. Claro. Y que realmente es complicado. Sí. Porque es bastante complicado. Te frustra y el primer año te dan muchas ganas de dejarlo. Pero este segundo... Claro. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Me quedo? ¿Por qué? Porque realmente es lo único que me gusta. Claro. No hay otra cosa que me vea dedicándome a ello. Es lo único que me apasiona, es mi vocación, diría. Claro, es que es como lo que nos acaba de decir ahora mismo justo una de las cámaras, ¿no? De la frase... ¿Cómo es el refrán? Que si estudias lo que te gusta, nunca tendrás que trabajar. Y efectivamente... Claro. Si estudias lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Efectivamente, nunca vas a trabajar. Porque no vas a contratrabajo. No, pero siempre es bueno, o por lo menos si se puede, siempre es bueno hacer lo que te gusta por vocación. Sí. Siempre hay que intentarlo, por lo menos. Claro. Es que si hubiera hecho cualquier otra cosa, sé que lo habría terminado dejando. Claro. Y que no me habría gustado nada y habría trabajado en una cosa que no me gusta. Aunque no trabaje. Aunque con esto no trabaje. Pero claro. A ti, a mí yo, desde fuera, sin conocer mucho del mundo de la filología clásica, me parece que tiene que ser una carrera muy bonita. Es muy bonita. Sí, es muy bonita, pero tiene sus problemas, sus inconvenientes. Como todo, Sergio. Sí, claro. Como todo. Pero bueno, ahora que estamos aquí en el Paseo de los Tristes, qué mejor que disfrutarlo un poco, ¿no? Alegrarnos un poco el día y... ¿Qué tal si nos vamos a una cafetería a echarnos algo? ¿Te parece? Pues vámonos. Granada es la capital andaluza con más bares por habitantes. Aquí cualquier bar tiene su especialidad y cada zona es un mundo hedonista para ser feliz. Requeté, pipirrana, remojón o saladillas son de las más típicas tapas que puedes encontrar aquí en Granada. Y, por supuesto, cada bebida tiene una tapa. Y la tapa, gratuita. Sergio, me has traído a uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, que es el Paseo de los Tristes. Y bueno, ahora me has traído justamente aquí una cafetería que está en el paseo, en el mismo paseo. Y hablando del paseo de lo que es Granada, ¿crees que esta ciudad tiene encanto? Tiene mucho encanto, sí. Sí, sí. No sé lo que tiene, pero le gusta a todo el mundo. Claro, porque a ti, por ejemplo, según tus gustos, ¿dónde disfrutas más aquí en Granada? ¿Qué sitios sueles frecuentar? ¿De qué tipo? ¿A qué te refieres? De todo, ¿no? No tiene por qué ser monumento ni... Pues, a ver, yo, como te he dicho antes de grabar, lo único que hago es ir a la universidad y salir de fiesta. Y pues, me gusta mucho el que llevo aquí, los dos años que llevo aquí, por donde salgo más, por el centro y eso, lo disfruto mucho saliendo. Claro, que sueles ir sobre todo a sitios de pubs, bares y eso, ¿no? Sí, claro. Porque lo que es monumento es hoy conmigo y poco más, ¿no? Sí. Hombre, si viene a la familia o algo, sí, va de guía turística. Estás preparado para ocasiones especiales, ¿no? Sí, claro. Pero el resto, la vida universitaria, lo que viene siendo pura y dura. Sí, sí. ¿Cómo es una vida universitaria para ti? Es muy dura. Dura e intensa. Y pues eso, durante la semana universidad. Claro que eso es fundamental, ¿no? Siempre. Siempre universidad. Bueno, siempre, siempre. Siempre que se puede. Siempre que se puede, universidad. Y ya el fin de semana reservado siempre para salir. Para los amigos, ocios y hasta que amanezca el día, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, a ver, la vida universitaria es así. Sí. Y es lo bueno y lo que se recuerda, ¿no? Por eso tanta gente siempre dice, ahora es el momento de disfrutar. Sí. Porque ya llegará el momento de trabajar y de... Desde luego. Sí, yo creo que lo vivo al máximo. Sí, ¿no? Sí. Estoy exprimiendo bien la experiencia universitaria. A ver, realmente es lo que hay que hacer. Y más si en la carrera te va bien, si eres capaz de saber compaginarlo bien, tienes tiempo para todo. Sí, sí, claro. Sergio. Pero, ¿cómo fue el año pasado con respecto a este? ¿Notas mucho la diferencia? Mucho, sí, porque en mi primer año, el año pasado, pues estaba entre la pandemia, que todavía no habíamos terminado de... Claro. Había muchas restricciones y eso. Y aquí, en Granada, era uno de los peores sitios de España. En cuanto a... Con respecto al COVID. Sí, datos, sí. Sí. Y claro, aquí estaba todo cerrado y yo me quedé aquí. O sea, yo me quedé aquí, pero... De los valientes que se quedaron en Granada. Me quedé aquí y el primer contacto, que fue ese, pues fue un poco malo, porque no tenía ocio, no tenía amigos, no conocía a nadie. Porque yo estuve dos semanas yendo a clases presenciales y le pusieron online. Claro, dos semanas duraste. Dos semanas, o sea, no me dio tiempo a conocer a nadie. Y yo solo estaba con mi compañera de piso. Y claro, pues el año pasado fue una experiencia, al principio un poco mala, pero ya cuando volvieron a poner clases presenciales, ya pues todo fue mejor. Claro, porque realmente tiene que ser complicado salir de casa e ir a una ciudad donde no conoces a nadie y que estás encerrado sin poder conocer a nadie. Que el único contacto con tus compañeros era algo más ficticio, por decirlo de alguna forma. Estabas encerrado hablando por el WhatsApp, a lo mejor, y no los conocías de nada. No, es que no conocía a nadie. De hecho, este año he conocido todavía a algunos. Porque el año pasado, como estábamos divididos y eso. Este año... He conocido a algunos que debería haber conocido el año pasado. Está siendo como, por decirlo de alguna forma, tu primer año de carrera realmente, en cuanto a la práctica. Sí, bueno, sí. Bueno, el segundo cuatrimestre del año pasado fue... lo aproveché bastante y se pareció más a un primer año de carrera. Pero sí, este podría ser mi primer año de carrera, sí. Claro, o sea, lo estás disfrutando al máximo. Sí, sí. Y como hemos dicho, al fin y al cabo, lo que quiere un universitario que recién llegado, recién salido de su casa, es divertirse, pasarse bien con la gente nueva que conoce y conocer la ciudad. Claro. En este caso, lo nuevo lo conoce, conoce la ciudad de noche, no de día. Sí, sí, es verdad. Sergio, pero si pudieses cambiar alguna cosa de aquí, de la ciudad, para que fuese perfecta para ti, ¿qué sería? Yo lo único malo que podría decir de esta ciudad es que es muy pequeña. Y si fuera más grande, yo creo que ya podría decir que... Tú, como Madrid, ¿no? O sea, como si llevásemos a Granada, Granada a Madrid, ¿no? Sí, algo así. Pues Sergio, brindemos por tu pequeña Granada. Sergio, ¿y qué mirador es de tus favoritos? Pues mira, precisamente este. ¿Sí? Aquí este que te he traído es de mis favoritos, porque también no siempre es salir, ¿no? Claro. También me gusta venir aquí con mis amigos, pasar el rato. ¿Tu momento de relax? Sí. Me gusta mucho este mirador por la noche. Bueno, es que aquí todo tiene encanto, tanto por el día como por la noche, ¿no? Sí, sí, ya ves. Porque más con la pista que tenemos aquí, ¿no? Sí. Es algo bastante bonito. Cuéntame, ¿qué anécdota curiosa o graciosa me puedes contar de Granada? Mira, pues justo este año, cuando llegué aquí en septiembre, yo llevaba todo el verano sin ver a mi amigo, ¿no? Y le dije, mira, fiesta en mi casa. Y hicimos una fiesta temática. Cada uno iba de un color. ¿De un color? Sí, cada uno iba de un color. ¿Ese era el tema? Sí, ese era el tema. Cada uno iba de un color, yo iba de rojo entero. Sí. Y tú sabes, las canciones estas que cada una se llama, cada una es de un color, pues cada vez que... Cánteme, cánteme un trozo. No, 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 no te voy a cantar. No, no ha colado. Bueno, pues cada vez que sonaba la canción con tu color, te lo veía un chupito. Bueno, y eso fue un poco un desfase. Claro. Luego los vecinos llamando a la policía y eso, pero no pasa nada. Son cosas de estudiantes. Cosas de estudiantes, sí. Pero sí. Bueno, y de eso te unabas montones de anécdotas y... Sí, tengo... Que no para nada. Sí, tengo bastante. Pero esa es la... No he venido ahora, porque voy a cenar, porque voy a cenar en septiembre. Entonces, Sergio, según me has contado, ¿te alegras de ver Escosquido Granada como tu opción? Sí, sí. Me alegro mucho, porque esta ciudad la verdad es que me encanta. Sí. Y yo creo que en cualquier otro sitio no podría... No habría sido la misma experiencia ni de lejos. Claro, porque realmente es complicado y a la vez un poco inconsciente de la gente de decir, voy a irme a esta universidad o a la otra, porque realmente no sabes cómo es la universidad. Claro, y tampoco sabes cómo es la ciudad. Y es una decisión... Más complicada una vez que conoces como el sitio, ¿no? Sí, sí. Porque ahí es cuando dices, elegí bien. Sí, sí, porque ahora lo que no quiero es irme. Claro. Yo me quedaría aquí, la verdad, siempre. Pero también hay que cambiar, ¿no? Claro, porque justamente ahora te hemos pillado justo en el momento más divertido para ti desde que llegaste, ¿no? Sí, por decirlo de alguna forma. Sí, es como el mejor momento, ¿no? Claro. O sea, empezando. Y ahora es cuando de verdad estás valorando más lo que es vivir en Granada. Sí. Pero si yo me tiro aquí, yo no vuelvo a mi casa. Claro. Yo estoy siempre aquí. Si me quedé, como te he dicho, con los toques de queda y eso aquí, imagínate cuando no hay nada. Has vivido como la peor parte que podías haber vivido en Granada, que era estar tú solo encerrado en cuarentena y ahora estás viviendo la parte más divertida, que por fin has podido salir, disfrutar y conocer gente. Sí, que yo creo que ha merecido la pena. Bueno, entonces, Sergio, ya para acabar, me gustaría saber con qué serías capaz de decir, si solo tengo una cosa con la que puedo quedarme, ¿cuál sería de todo lo que envuelva Granada? Pues yo creo que con lo que me quedaría sería con la gente. La gente que conoce aquí. Porque es que realmente la ciudad, sin la gente que conoce aquí, se queda en nada. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque realmente el encanto que tiene Granada es eso, ¿no? Sí, sí. La gente tan distinta y de tantos sitios diferentes, te ayudan a crecer, ¿no? Y podés sentirte también un poco integrado, ¿no? En la ciudad... Sí, es una ciudad que te acoge, pero en cuanto pone un pie en ella. Y da igual cómo seas, ¿no? Que siempre te va a acoger. Sí, sí. Aquí hay sitio para todo el mundo. Entonces, si te tienes que ir, te quedas con eso, con tus nuevos amigos también, ¿no? Sí, claro. Con los que tienes ahora. Pues, Sergio, fue un placer haberte tenido. Muchas gracias. Y esta es la Granada de Sergio. La Granada de Sergio. La Granada de Sergio.